Música Bueno, estamos a 15 de octubre de 2015 Son 5 y media de la mañana Y salimos hacia Puerto Vallarta Tres días de convención La convención oficial de BMW Pasado esos tres días El domingo de la mañana Hacia San Francisco, California Con un recorrido aproximado de 12 días Y vamos a hacer entonces Algo diferente Voy a cubrir el evento Con precios, precios de caseta Precio de combustible Tips, lugares importantes Donde parar, lugares lindos para ver Así que esto lo primero Entonces como dije La convención de BMW Hasta el domingo de la mañana Donde salimos hacia la frontera Vamos a estar aproximadamente dos días Para poder llegar hasta Tijuana Y ya pasar hacia Estados Unidos Para continuar a San Francisco Así que bueno, espero que le sirva todo esto Y nos vamos viendo en el camino Hola, hola gente Buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos a 20 de octubre de 2015 Primer día en Estados Unidos Acá amanecimos Esto es Caléxico Y vamos ahora a San Diego Vamos a pasar por San Diego Después por el muelle de Santa Mónica Para terminar durmiendo en Santa Bárbar Unos 400 kilómetros Tal vez un poquito más Vamos a tener por delante Por delante el día de hoy Y déjenme que les deje los datos De lo que fue el día de ayer Acá van los datos entonces Acá abajo les voy a poner El consumo de combustible Del día de ayer Por estos mil y pocos kilómetros que hicimos Ahí está, ahí se los dejo También lo que gastamos en casetas Lo que gastamos en casetas Ahí está Moneda más, moneda menos Depende por donde vayan Pero esto es lo que nosotros gastamos en todas las casetas El hotel El hotel Western Donde nos quedamos Ahí está, también ahí les dejo el precio del hotel Y les dejo también un estimado de los gastos Entre las comidas La comida de la mañana La cena que fuimos a un Dennis Y bueno, el refresquito La botanita de las paradas de las gasolineras También cuentan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!